Sigo siendo ese mismo forastero que escribía en sus cuadernos madrugadas sin dormir que pagaba día a día su locura con billetes de ternura, con tesoros de maíz. Sigo siendo la canción desesperada esa misma que en tu almohada acostumbrabas a dejar. Enamorado del andén, del nocturno al sur su fe sin olvidar, sin renunciar, sin esconder. Todo cambió, cambiaste tú, cambió el ayer las estrellas que amparaban tu niñez la falda azul de colegial por el vestido de mujer todo cambió, cambiaste tú, cambió el ayer todo cambió, cambiaste tú, cambió el ayer las estrellas que amparaban tu niñez la falda azul de colegial por el vestido de mujer todo cambió, cambiaste tú, cambió el ayer Sigo siendo el trance un día amanecido que solía los domingos visitar la catedral Asombrado tras los vidrios de una cual fue estrujando su mirada en cinturas de percal Sigo siendo la canción desesperada Esa misma que en tu almohada acostumbrabas a dejar Enamorado del andén, del tren nocturno al sur sin fe sin olvidar, sin renunciar, sin esconder Todo cambió, cambiaste tú, cambió el ayer y las estrellas que amparaban tu niñez la falda azul de colegial por el vestido de mujer todo cambió, cambiaste tú, cambió el ayer todo cambió, cambiaste tú, cambió el ayer y las estrellas que amparaban tu niñez. La falda azul de colegial por el vestido de mujer. Todo cambió, cambiaste tú, cambió el ayer. Gracias por ver el video.